Yo me sacrifico, Chacal. Voy primero, no se preocupe, venga. Ya. No, pero las chicas me tienen... No, 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 no. No usted, Chacal. No usted, las chicas. Daniela. A ver, ¿quién? Dani, venga Dani. Dani, venga Dani, venga, quiero decirle algo muy especial. No, venga un segundo, quiero decirle algo muy... Un segundito, vengo un segundo. Quiero... Venga, quiero... No, pero no puedo si no. No, venga, tranquilo. No, venga, tranquilo. Bueno, esto era un programa serio. Mejor no pudo estar. ¿Qué pasó, Chacalito? Uy, el micrófono. Ay, Dios mío. ¿Estás bien, Chacal? Por favor, veamos las imágenes, por favor. Miren cómo quedamos. A ver, miren, miren.